Llega el 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino. Debo decir siempre con realismo y con humildad que llevo el hábito de Santo Tomás. Y yo creo que se necesita mucha humildad para decir esto, porque estamos hablando de uno de los grandes, grandes teólogos de nuestra Iglesia. Hoy quisiera destacar el servicio de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, a nuestra Iglesia Católica. Y lo quiero recordar con tres anécdotas. Primera anécdota. ¿Sabía usted, como dicen algunos programas, sabía usted que Santo Tomás fue elegido para ser obispo? Fue elegido para ser obispo. ¿Y sabía usted que él no aceptó? Bueno, es que la gente puede aceptar o puede no aceptar. Es decir, no es obligatorio. Un compañero de otra orden, de la orden franciscana, un genio de la teología y un hombre profundamente ungido, San Buenaventura, también fue elegido para obispo, con la diferencia de que Buenaventura en su discernimiento sí aceptó. Pero Tomás no aceptó ser obispo. Cuando el Papa vio que Tomás no aceptaba ser obispo, entonces le puso una penitencia. Quedó castigado. ¿Cómo así que usted no me va a aceptar ser obispo? ¿Y cuál fue la penitencia que le puso? Que escribiera una obra y esa obra se conserva. ¿Cuál es esa obra maravillosa que él escribió como castigo por no aceptar ser obispo? Esa obra se llama Catena Aurea, o así se le conoce. La Catena Aurea, que en el título original dice Exposición continua de los cuatro evangelios. ¿Qué es la Catena Aurea? La Catena Aurea fue un trabajo impresionante que hizo Tomás cuando todavía era relativamente joven, que consiste en tomar los evangelios y prácticamente versículo por versículo presentar los principales comentarios de los grandes padres de la iglesia. O sea que él toma por decir algo, Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 tienes las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, dice la traducción común. ¿Qué hacía Tomás? Imagínate el pequeñito trabajo que le tocó. Sobre ese versículo, ¿qué dicen los grandes padres de la iglesia? ¿Qué dijo San Jerónimo? ¿Qué dijo San Juan Crisóstomo? ¿Qué dijo San Agustín? Y así, con cada versículo de San Mateo, con cada versículo de Marcos, y con cada versículo, ¿cómo es? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la Catena Aurea. Si tú buscas en internet Catena Aurea, tienes la versión original, o sea la versión en latín, tienes versión en las principales lenguas, gratuita toda, es decir, inglés, francés, por supuesto español. Esa fue la manera como el Papa lo castigó, se desquitó porque Tomás no le aceptó ser obispo. Segunda anécdota que nos habla del servicio Tomás a la iglesia. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 y murió en 1274. Lo cual significa, de nuevo, para vergüenza mía, que yo en este momento soy más viejo de lo que era Tomás. Eso que queda aquí entre nos. Bueno, Tomás murió entonces de 49 años, pero el Papa le pidió un favor el año en el que él murió, 1274. Resulta que ese año se reunía un concilio, una gran reunión de obispos y de teólogos en la ciudad de Lyon, en Francia. Y el Papa le pidió a Tomás que asistiera a ese concilio y que ayudara en el discernimiento de qué había que hacer para recuperar la unidad entre los católicos y los ortodoxos. Tomás no alcanzó a asistir. Tomás, cuando iba de camino hacia Lyon, ya él iba muy decaído en su salud y murió el 7 de marzo en la abadía de Fosanova. Pero iba de camino a Lyon. Y para mí es muy significativo que Tomás murió sirviendo a la iglesia. Que murió de camino para ofrecer como una especie de testamento una reflexión teológica que ese fue el don que él tuvo para lograr la unidad entre los cristianos. Tomás al servicio de la iglesia. Pero bueno, las tensiones y las dificultades siempre han existido. Y el hecho es que el arzobispo de París de aquella época que se llamaba Esteban Tempie no quería mucho a Tomás. Tenía mucha desconfianza con Tomás y no solo con Tomás, sino con otros maestros que pertenecían a las órdenes religiosas nuevas. Entonces, aquel arzobispo de París tendió un velo de desconfianza sobre los escritos de Santo Tomás y a raíz de eso casi no se difundieron los escritos de Tomás. Se siguieron estudiando dentro de la orden dominicana y un poco más, pero realmente no se difundieron en toda la iglesia. Tomás murió en 1274. Hubo que esperar cerca de 300 años para que otro papa se diera cuenta del servicio a la iglesia que podía prestar Tomás. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo una nueva edición de las obras de Santo Tomás. El papa que hizo esto fue un papa dominico que por eso conocía muy bien la doctrina de Tomás. Ese papa se llamó San Pío V y fue en el siglo XVI en el contexto del concilio de Trento cuando Pío V se dio cuenta necesitamos la doctrina clara, objetiva, sana de Tomás. Tomás al servicio de la iglesia. Eso fue en el siglo XVI. Tres siglos después, en el siglo XIX, otro papa, León XIII, saca una carta encíclica de Eterni Patris hablando de la importancia de Santo Tomás y promulgando una nueva edición de las obras de Tomás que se conoce como la edición leonina por León XIII. Luego, en 1974, otro papa reconoce el servicio de Tomás a la iglesia y entonces saca una carta que se llama Lumen Ecclesia en 1974, el papa San Pablo VI recomendando la enseñanza de Tomás. No hay ningún teólogo que haya sido tan recomendado por los papas porque han visto en él un verdadero servidor de la iglesia. Acércate. Acércate a la enseñanza de Tomás. Hay introducciones, hay ayudas. Perdón mi autopropaganda, en mi propio canal de YouTube tú encuentras elementos para acercarte a Tomás. Es gran maestro y sobre todo gran servidor de Cristo y de la iglesia.